Góisper Sociedad Cooperativa Góisper Sociedad Cooperativa se fundó en 1959 dentro del mayor movimiento cooperativo industrial europeo surgido en Mondragón. La dilatada experiencia y profesionalidad del equipo humano junto con la continua inversión tecnológica de Góisper han permitido que la cooperativa sea hoy un grupo consolidado internacionalmente y estructurado en torno a diferentes negocios. Góisper Pulverización Expertos en diseño, fabricación y comercialización de pulverizadores manuales y espolvoreadores para tratamientos en agricultura, jardinería, industria, salud pública y salud animal. Góisper Biotecnología Especialistas en investigación, desarrollo, formulación y comercialización de soluciones eficaces y sostenibles a los problemas de plagas de cultivos, sanidad ambiental y alimentaria respetando el medio ambiente. Góisper Industrial Líder tecnológico en soluciones de transmisión de potencia y automatización para diversos sectores de aplicación. Estampación metálica, automoción, aeronáutica, packaging, soldadura, sector marino, etc. Nuestro activo de mayor valor, las personas. Nuestra estrategia Crecer cooperando Anticipar las necesidades Evolucionar y desarrollar productos Góisper Pulverización Es especialista en diseño, fabricación y comercialización de pulverizadores manuales y espolvoreadores para tratamientos en agricultura, jardinería, industria, construcción, limpieza, salud animal y salud pública, entre otros. Matabi Matabi IK Osato E Inter Son nuestras marcas más prestigiosas Además, fabricamos marcas de distribuidor Nuestro lema El aliado experto La pulverización precisa Responde a la dilatada experiencia de más de medio siglo en el mercado Y al alto grado de especialización en la fabricación de pulverizadores Góisper dispone de un equipo de producción propio, altamente cualificado Gran capacidad productiva y elevado grado de automatización Todas ellas ventajas competitivas que garantizan un servicio personalizado y respuesta inmediata I+, D+, I O LACER Góisper cuenta con su propio Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e Innovación O LACER Desde donde se genera valor a través de Diseño e inyección de piezas en materiales termoplásticos Estudios de funcionalidad, ergonomía y fabricabilidad Desarrollo de boquillas de alta precisión Control dimensional por láser del tamaño de gota Estudio y análisis de cultivos específicos para la personalización de aplicaciones en cultivos como algodón, cacao, café, así como para otros sectores Control y test de calidad, garantía y seguridad en el uso de los pulverizadores Productos El concepto de innovación es uno de los pilares de la estrategia de Góisper a la hora de desarrollar pulverizadores innovadores Que incorporan novedades y mejoras Facilitando el trabajo al usuario y manteniendo la eficiencia y eficacia en los tratamientos fitosanitarios Claro ejemplo de la mejora continua y adaptación a las necesidades del mercado Son los pulverizadores Evolution, los eléctricos y la nueva gama de pulverizadores industriales IK En nuestros desarrollos, priman la experiencia de los usuarios y la búsqueda de soluciones en ergonomía Funcionalidad y seguridad Góisper ha patentado el primer regulador de presión que permite mantener constante la presión a 1,5 y 3 atmósferas o trabajar con paso libre Este accesorio, unido al uso de boquillas apropiadas, garantiza el éxito en aplicaciones de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares Además, aporta homogeneidad en la calidad de los tratamientos, reduce el consumo de agua y producto fitosanitario, así como la frecuencia de bombeo o el riesgo de deriva La combinación adecuada de los pulverizadores y accesorios ofrecen al usuario tratamientos controlados y eficaces ahorrando esfuerzo y producto Precisión, durabilidad, sencillez y fácil mantenimiento son valores intrínsecos a los pulverizadores Góisper Góisper es el único fabricante y proveedor homologado español participando en los comités internacionales de los equipos de pulverización para organizaciones mundiales como FAO, OMS o ISO TC23 Góisper es una empresa orientada al cliente y como tal, el SAT está formado por un equipo profesional y capacitado para dar respuesta a nuestros usuarios Góisper en el mundo El liderazgo internacional de las marcas de pulverizadores de Góisper se sustenta en una potente estructura comercial con más de 10 delegaciones propias en los 5 continentes 4 en Europa Oriente Medio, Sudeste Asiático, 2 en África y 2 en América Además de responsables de área en la sede central y una extensa red de distribución en más de 100 países Nuestra amplia estructura comercial es la mejor ventaja para garantizar una atención profesional y personalizada adaptada a las características y necesidades de cada país Respeto por el medio ambiente RSC Góisper contribuye al desarrollo sostenible, la racionalización y optimización de los recursos Aportando riqueza al entorno y al tejido industrial con la fabricación y producción Made in Europe Góisper colabora en acciones humanitarias internacionales y en proyectos solidarios con diferentes ONGs para ayudar a la formación y a la creación de oportunidades en países en vías de desarrollo El respeto por el medio ambiente es otra de nuestras prioridades e integramos sistemas de gestión de calidad ISO para que nuestros desarrollos minimicen el impacto negativo de los tratamientos fitosanitarios en el entorno, optimizando el uso de los mismos En Góisper sabemos de pulverizadores y la satisfacción de nuestros clientes supone la mejor garantía de todo un especialista Góisper Group El aliado experto La pulverización precisa